El control de la dieta es muy importante en el control de la diabetes. En particular, los alimentos de bajo índice glucémico y G bajo. Son de gran ayuda para los pacientes diabéticos, al provocar un aumento lento del azúcar en sangre. Aquí hay 10 alimentos de bajo índice glucémico, que ayudan a controlar la diabetes. 1. Avena-avena. La avena es un alimento ideal para el control de la diabetes. Debido a su bajo IG y su rica fibra dietética, nutrientes clave, fibra dietética, beta-glucano, magnesio, zinc, beneficios del control de la diabetes, alivia los niveles elevados de azúcar en la sangre, sensibilidad a la insulina mejorada, mayor saciedad, cómo consumir. Desayuna avena. La avena caliente es un desayuno nutritivo. Agregar a batidos. Agregue avena a los batidos para agregar textura y nutrición. Úselo para hornear. Haga galletas o muffins saludables con avena. Nota si es sensible al gluten. Elija avena sin gluten. 2. Lentejas. Las lentejas son un alimento con IG bajo y son ricas en proteínas y fibra dietética. Nutrientes clave. Fibra dietética. Proteína. Contenido de hierro. Ácido fólico. Beneficios del control de la diabetes. Mejor control del azúcar en sangre. Mayor saciedad. Promueve la salud cardiovascular. Cómo consumir. Prepare la sopa. La sopa de lentejas es una comida nutritiva. Agregar a las ensaladas. Agregue lentejas. Hervidas a las ensaladas para aumentar el contenido de proteínas. Uso en curry el curry. De lentejas es una opción de comida deliciosa y saludable. Nota si tiene problemas para digerir los alimentos. Aumente su ingesta lentamente. 3. Almendras. Las almendras son un refrigerio con IG bajo y son ricas en grasas y proteínas saludables. Nutrientes clave. Grasa monoinsaturada. Proteína. Vitamina E. Magnesio. Beneficios del control de la diabetes. Estabilización del azúcar en sangre. Resistencia reducida a la insulina. Promueve la salud cardiovascular. Cómo consumir. Comer como snack un puñado unas 23 piezas, 30 gramos al día es suficiente. Añadir al yogur ideal para el desayuno o la merienda. Prepare mantequilla de almendras. Se puede utilizar como una crema para untar saludable. Precaución tiene un alto contenido calórico. Así que tenga cuidado de no consumir demasiado. 4. Bayas arándanos. Frambuesas. Fresas. Las bayas son frutas con IG bajo y ricas en antioxidantes. Nutrientes clave. Antocianina. Vitamina C. Fibra dietética. Polifenol. Beneficios del control de la diabetes. Alivia los niveles elevados de azúcar en la sangre. Sensibilidad a la insulina mejorada. Reduce el estrés oxidativo. Cómo consumir. Comer crudo. Disfrútelo como refrigerio o postre. Cúbrelo con yogur genial para el desayuno o la merienda. Haga un batido licue diferentes bayas para crear un batido nutritivo. Recuerde elegir productos orgánicos. Puede reducir su exposición a los pesticidas. 5. Batata. Las batatas tienen un IG más bajo y son más nutritivas que las batatas normales. Nutrientes clave. Carbohidratos complejos. Beta caroteno. Vitamina C. Fibra dietética. Beneficios del control de la diabetes. Alivia los niveles elevados de azúcar en la sangre. Acción antioxidante. Mayor saciedad. Cómo consumir. Asado. Las batatas al horno son un refrigerio saludable. Puré como guarnición. El puré de batatas es un acompañamiento delicioso. Agregar a las ensaladas. Intente agregar cubos de camote asado a las ensaladas. Nota tenga en cuenta que el IG puede variar según el método de cocción. 6. Quinoa. La quinoa es un grano con IG bajo y contiene proteínas completas. Nutrientes clave. Proteína completa. Fibra dietética. Contenido de hierro. Magnesio. Beneficios del control de la diabetes. Mejor control del azúcar en sangre. Mayor saciedad. Apoya el mantenimiento de la masa muscular. Cómo consumir. Coma en lugar de arroz. Intente utilizar quinoa como alimento básico. Agrégulo a su ensalada. Una ensalada fría de quinoa es una comida nutritiva. Agregar al guiso. Agrega quinoa para que tu guiso sea más nutritivo. Nota asegúrese de lavar con agua antes de cocinar para eliminar la saponina. 7. Verduras de hojas verdes. Espinacas, col rizada, etc. Las verduras de hojas verdes tienen un IG muy bajo y son muy nutritivas. Nutrientes clave. Vitamina K. Vitamina A. Ácido fólico. Fibra dietética. Beneficios del control de la diabetes. Minimizar el aumento de azúcar en sangre. Acción antioxidante. Promueve la salud cardiovascular. Cómo consumir. Agréguelo crudo a las ensaladas. Disfrútelo como ensalada de verduras frescas. Salteado. Puedes simplemente saltearlo y comerlo como guarnición. Agréguelo a su batido. Intente agregar vegetales de hojas verdes. A su batido de frutas. Precaución tiene un alto contenido de vitamina K. Por lo que se requiere precaución al tomar anticoagulantes. 8. Semillas de chía. Las semillas de chía son un superalimento con IG bajo y alto valor nutricional. Nutrientes clave. Ácidos grasos omega 3. Fibra dietética. Proteína. Calcio. Beneficios del control de la diabetes. Estabilización del azúcar en sangre. Mayor saciedad. Reducir la inflamación. Cómo consumir. Espolvoree sobre yogur o avena una excelente adición al desayuno. Agrégalo a tu batido. Puedes hacer un batido nutritivo. Prepara el pudín. El pudín de semillas de chía es un postre saludable. Precauciones. Debe tomarse con agua. Comenzando con pequeñas cantidades al principio. 9. Yogur griego. El yogur griego es un producto lácteo con IG bajo y rico en proteínas. Nutrientes clave. Proteína. Probióticos. Calcio. Vitamina B12. Beneficios del control de la diabetes. Estabilización del azúcar en sangre. Mayor saciedad. Mejora de la salud intestinal. Cómo consumir. Comer tal cual genial como merienda o desayuno. Coma con fruta. Sabe mejor con fruta con IG bajo encima. Úselo como salsa. Disfrútelo como refrigerio saludable con palitos de vegetales. Nota elija productos sin azúcar y utilice edulcorantes naturales. Si es necesario. 10. Manzana. Las manzanas son una fruta con un IG medio abajo y rica en fibra dietética. Nutrientes clave. Fibra dietética especialmente pectina. Vitamina C. Antioxidantes. Potasio. Beneficios del control de la diabetes. Alivia los niveles elevados de azúcar en la sangre. Reducción del colesterol. Mayor saciedad. Cómo consumir. Comer crudo. Comer con piel para obtener más nutrientes. Agregar a las ensaladas. Agregue rodajas de manzana. A las ensaladas para darle un sabor dulce. Hornear las manzanas al horno espolvoreadas con canela. Son un postre saludable. Nota la cáscara puede contener pesticidas. Así que lávela bien antes de comerla o elija productos orgánicos. Cada uno de estos alimentos. Con IG bajo ayuda a controlar la diabetes de diferentes maneras. Sin embargo, la diabetes no se puede controlar completamente únicamente. Mediante la ingesta de alimentos. Consumir estos alimentos junto con un estilo de vida saludable. Puede ayudarle a ver mejores resultados. Consejos adicionales para controlar la diabetes. Haga ejercicio con regularidad. El ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina. Y ayuda a controlar el azúcar en sangre. Planificación de comidas. Comer comidas. Equilibradas y con regularidad. Es importante para controlar el azúcar en sangre. Manténgase hidratado. Beber suficiente agua. Ayuda a controlar el azúcar en sangre. Manejo del estrés. El estrés. Puede afectar los niveles de azúcar en sangre y debe controlarse. Controle su nivel de azúcar en sangre con regularidad. Controle su nivel de azúcar en sangre. Con frecuencia para controlar la eficacia de su dieta y estilo de vida. Mantenga un peso saludable. Mantener un peso saludable. Es importante para controlar la diabetes. Si mejora estos hábitos de estilo de vida y consume los alimentos con IG bajo mencionados anteriormente. Podrá controlar la diabetes de forma más eficaz. Sin embargo, pueden ser necesarios ajustes en la dieta. Dependiendo del estado de salud o situación específica del individuo. Por lo que debes consultar con un médico o nutricionista para determinar una dieta que sea adecuada para ti. En conclusión, el control de la diabetes. Tiene un impacto significativo en la mejora de su salud general y calidad de vida. Mantener estable el nivel de azúcar en sangre. Es esencial para prevenir las complicaciones de la diabetes y mantener una vida saludable. Los 10 alimentos con IG bajo presentados avena, lentejas, almendras, bayas, batatas, quinoa, vegetales de hojas verdes, semillas de chía, yogur griego y manzanas ayudan a controlar la diabetes con sus propios nutrientes y propiedades. Si incluyes estos alimentos de forma adecuada en tu dieta diaria y practicas un estilo de vida saludable, podrás controlar la diabetes de forma más eficaz. Esto va más allá del simple control de los niveles de azúcar en sangre. Y puede mejorar la salud general y la calidad de vida. Por último, recuerde que el control de la diabetes puede variar de persona a persona, dado que las reacciones corporales, el estilo de vida y las preferencias de cada persona son diferentes. Es importante encontrar la dieta y el estilo de vida que mejor funcionen para usted. Controlar sus niveles de azúcar en sangre con regularidad. Consultar con su personal médico y controlar su condición física. Son las claves para un control eficaz de la diabetes. Controlar la diabetes puede ser un desafío. Pero también puede ser una oportunidad para llevar una vida más saludable. Al elegir la dieta adecuada y mejorar sus hábitos de estilo de vida. Podrá controlar eficazmente la diabetes y llevar una vida más vibrante y satisfactoria. Sus esfuerzos conducirán a una mejor salud y calidad de vida. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale me gusta y activa las notificaciones.